Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos, estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy vengo a probar al Broly Super Saiyan Legendario Ultra Para muchos, el único e inigualable verdadero Broly, para muchos, para otros no, obviamente Así que, vamos a probarlo amigos, con una esterita roja Y antes de que os preguntéis, pero Alex, ¿cómo has conseguido a Broly si ayer no lo sacaste? Pues bueno amigos, como pasó el aniversario que tampoco saqué al Ultra Instinto Vamos a darle a todo el mundo, pues bueno, un fuerte agradecimiento, un fuerte aplauso, un fuerte abrazo a Slythe Que me habló ayer por Twitter, me dejó un mensajito ayer por Twitter y me dijo Eh Alex, tío, bueno, que yo me he sacado al Broly a una estrella roja Leé que estoy intentando aquí farmer el equipamiento y si quieres, pues bueno, te la dejo Y al menos pues te graba los showcase que necesites Así que, Slythe, puto amo tío, así de que lo digo, puto amo, un aplauso para él Nos ha dejado la cuenta, para que veáis que buen suscriptor Al igual que Winga en el aniversario cuando nos dejó para el Ultra Instinto Así que, vamos amigos, gracias a Slythe a probar a este Broly A ver que tal está y si es buen personaje o no es buen personaje Así que bueno, vamos a probarlo amigos en un equipito de Powerful Opponent Con el Cooler y con el Kid Buu Free-to-Play No le tiene farmeado a Rojas, así que te pego la bronca amigo Los Free-to-Play siempre hay que farmeárselos a full Que si no, luego vas a probarlo y mal asunto Eh, le daremos los bench del Broly, ¿vale? Del Broly que lo tiene full estrellas y está bastante bien porque da mucho daño de Strike Y nos puede venir muy bien Y los bench obviamente de los Extremes que también pueden venir muy bien Los equipamientos que le he dado son estos Pero bueno, este de aquí si le podéis llegar a dar el Awayknit Mejor que mejor, ¿vale? Porque aquí lo tiene sin Awayknit y con Awayknit el equipamiento es mucho mejor Por lo demás, no hay mucho más que decir amigos Vamos para allá, vamos a ver que tan bueno es este Broly Super Saiyan Ultra Y a ver si es tan bueno o no Vamos para allá Eh, perezote en verdad, ¿eh? Porque doble amarillo contra Broly A ver, equipos cooler tendrá que hacer de las suyas para poder ganar esto, básicamente, ¿no? Vamos a ver como se nos va a dar la partida, pero... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver Muchas gracias a Lasgor por la suscripción Te lo voy a agradecer, tío Cooler revienta a la raza amarilla Bueno, tendremos que cazarles primero Si no les cazamos, pues nada Pero bueno, eh... Vamos a ver Perfecto Me le voy a jugar ya metiendo a Broly de una, ¿eh? Perfecto Vale No está mal el daño, ¿eh? Es un Gobeta Ultra que está a cinco rojas Así que no está mal el daño, en verdad Perfecto Vamos a este Y a ver si nos tanquea bien Vale, nos tanquea bien el cooler, ¿eh? Vale, no le dejamos esquivar Creo que intento hacer algún tapo o algo Madre mía, el cooler se lo va a reventar de dos golpes al... De tres golpes al... Al... Al hombrecillo este Vale, voy a lanzar el Blast Hago drop Quería hacer drop por si acaso el... El Gogeta me... Bueno, espérate tú Que el Gogeta igual a lo mejor me revienta de una Espérate tú Espérate No, 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 no Espérate que a lo mejor nos vamos a acarar Literalmente Acar Joder Joder Cuidado, amigos Cuidado Eh... A ver si no le da tiempo a meter a Bellito Pues nada Si mete a Bellito Yo creo que nos vamos fuera, ¿eh? No debería haber hecho el drop, ¿eh? No debería haber hecho el drop Y haber acabado con Bardock de una y fuera, tío Vale, menos mal Porque al menos no muere Vale A ver si no le da tiempo a meter al... Al Bardock Vale, guay Venga, vamos Special move Full key, ¿eh? Entramos Entramos con full key Buen daño a Contra Color Pero... A ver si no le... A ver si me da tiempo A que no entre el... Vale, sí, perfecto Le quitamos Vanish Vale, no le da tiempo a esquivar Y Broly... Y no creo que Goeta... Ostras, pues sí Ah, bueno, tengo el... Hostia, tengo... Tengo cancel de cover Hostia, pues brutal Genial De 10 Guay Venga Hostia, buen combo de cartas con Broly, ¿eh? Perfecto Pues venga, vamos con el Racing Vamos con el Racing Es verdad que por cargar el Gauch Por cargar el Gauch Se da... Se da... Se da la anti-cover O era por la main No me acuerdo ahora Porque será la... No, la main tampoco la he pulsado Era el Gauch, ¿no? Vale No tener el personaje a veces No te lo estudias tanto Te cacé Te cogí Vale, voy a intentar acabar con Bardock, amigos Fácilmente Lanzando la ultimate A ver si podemos acabar con él Y que ya nos reviva Porque Bardock tiene zombie Pues vete a Broly, ¿eh? Ah, vete a Broly Jolly, mete a Gogeta Ojo Bueno, Gogeta fuerísima Y con cuidado ahora De no liarla Y que... Bueno Para el Bardock este Como lo que hacemos Con un combo de cartitas El Bardock este Se va fuerísima, tú Fuerísima, fuerísima Fuerísima Muy bien Especial move Acabamos con Bardock La carta verde quizás La debería haber gastado Pero no la quería No la quería malgastar Por si acaso Pero bueno Yo creo que, amigos Con esto ya Estaría hecho Y bueno, pues hemos conseguido Ganar una partida Perdiendo al cooler Realmente rápido Y con Broly Pegando a los dos amarillos Y bueno, pues Pues le hemos sacado adelante Con un morado Así que yo creo que está muy bien Yo creo que está Muy, 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 muy bien Ganamos con el Con el Super Saiyan legendario Así que, siguiente Y encima Nos toca frenarnos Contra Sagas From the Movies El Broly Es counter De la carta morada Del Bojack De la Wignit Así que A ver Si la partida lo permite Intentaremos Intentaremos ver Si puedo Si puedo meter Al Broly de cover Contra la Wignit Del Bojack Que él a lo mejor No lo sabe Veremos Si puedo lo haré Si no Ah No es counter Aún así se transforma No es counter O sea, no No lo countea Ojo Me podría cargar a este de una No, no Perfecto Vamos allá Buroli Muy bien Perfecto Es importante Que pasen Los seis contadores F Es importante Que pasen Los seis contadores Con Broly En batalla Para que Broly Puede hacer Algo más de daño ¿No? El stakedito Ese daño Que tiene Bueno El stakedito De cosas Cagaste Vale Tapión se va afuera Bojack Conifica el cover especial Ah Tiene anti cover Vale Pues entonces nada Pero mejor Por ejemplo La carta verde La carta verde Del 16 A lo mejor Igual le hacemos Algo ahí ¿No? ¿Qué vamos? F Se me baja solo Tío El volumen No sé por qué Hola Acaba de experimentar La main del Bojack ¿Qué es? ¿Por qué se ha quedado Sin Q o algo O qué? What the fuck ¿Se ha quedado Sin Q o algo? ¿Qué cojones? Bueno va Vamos a lanzarle La ultimate Al Gojit A ver si lo Reventamos de uno Tío ¿Lo matamos? What Hombre Dos millones y medio De combo Está muy bien En verdad Vale Bien No está mal Vale Bien Ha rendido bien Broly Vale Vegeta clan Con los duales El Evo Bueno Con la tontería Igual nos puede hacer daño El Evo Así que Vamos a ver Cartita verde Para Para supportear Y es que vamos No he tenido tiempo Compañero Meto de una Esto No tío No me lo puedo creer Tío Si meto al Broly Qué rabia Tío Dios Bueno Pobres duales ¿No? Literalmente ha llegado Broly Y ya los duales A veces se discutía Que quién podía llegar A ser más rentable Si los duales O los blue boys O sea Si el Gohan O los blue boys Literalmente tú Vale No le da tiempo No le da tiempo a esquivar Buroly Adiós Bastante easy Ya cuidado con el Majin Perreta Que no nos lance Cartita verde Vale No nos lanza Cartita verde Vamos con la Ultimate No Quiero ver cuánto Hay mejor Ultimate skill Al Majin Vegeta Bueno Vale Vale Blue Blue Red Bueno Interesante No hay ningún amarillo Así que lo celebramos Igual Lo celebramos A ver qué pasa Ostras No me esperaba yo Un ataque tan rápido Tío ¿Habrá drop? Sí Hay drop Jejeje La cagaste Compañero Por favor Que no me lance Blast O sea Que no me mete el cover Vamos Está bellito Hostia Pues vaya Lol Buen daño Look at his damage Bro Drop No hay drop Pues si no hay drop Te cogí Pues nada No le cogimos Pero ahora mismo Tienes que tener Lo mínimo una roja Yo creo que Todos los ultras Para que realmente Tú notes Un buen rendimiento Tienen que estar Una roja A 5 estrellas Cuando están en el bus Bueno Entre comillas Puedes sacar Algo de provecho Pero yo creo que Para que luego Los puedas llegar A aprovechar Tienen que estar A una roja Tío Todos los ultras Yo creo que Se le sacara Una roja O luchar Por sacar Una roja Es muy difícil Sacar a una ultra Al final Y no es algo Que yo te diga A una roja A todos los ultras Y venga Todo el mundo Con la ultra Una roja No porque No es tan fácil Pero Yo creo que Lo ideal Sería que Todos los ultras Pues los Saquesemos Todos a una roja Tú el Broly De especial move ¿Tiene algún sentido El daño de especial move De Broly o qué Tío Después del tap Este tío No me ataca No me hace O sea No me ataca No se atreve A atacar Detrás del tap Este tío Del slide Este Hostia Bien No me quedaba Otra que campear El Raizin ahí Porque no pudiendo Hacer El cambio De personaje Era una liada Tío Aunque bueno Mira No me sirve mucho Tampoco Porque F Oh Qué pena Si Kid Buu llega a estar A 14 estrellas Quizás A 14 estrellas Habríamos reventado A este bellito de una Pero bueno Me sirve Me sirve todo esto Igual Nos va a reventar ¿No? ¿Hola? Está muy guapo El cover change Del Broly Por Blast Está muy guapo El cover change Del Broly No cargas No cargas El counter Del ultra instinto Para Broly Esto para Como nota mental Perfecto Perfecto Muy bien Tengo otro Blast Así que lo voy a aprovechar Cago en la hostia Bueno No pasa nada Porque puedo de momento Tanquear todo lo que quiera Aquí Si me lanza el Rising Sin ras o algo Puedo 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 matar a Kid Buu Aquí Y a lo mejor Incluso A lo mejor Ni me lo mata Bueno yo creo que sí Tiene la ventaja Color quitada Y Kid Buu está 7 solo Ah pues no Mira perfecto Va Cállate Raya Muy bien Vale Tengo Rising Ras Y el Gogeta No sé si lo llegaremos a matar A base de combos No 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 llegamos a matar a base de combos Bueno A base de combos En verdad lo hubiéramos matado Si habríamos Ha hecho bien el combo A lo mejor con una main O con un poquito de ki O sea Si hubiera entrado el Broly Detrás del Kid Buu Lo hubiéramos matado a base de combos Al Gogeta seguro 100% Porque literalmente Se me quedó un Strike O unos Taps O bueno Un poquito más de Taps El El Gogeta Pero bueno Vale va Está bien Está bien Bien Hizo una buena partida Broly Ya está Venga va Equipo de Movies El titular O a lo mejor con Broly Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El mejor Legend El mejor Legend Limit El mejor LF Cooler O el Ultra Instinto O los androides Están ahí Todos peleando ¿No? Por ser el mejor Vale Con cuidado Que entre el Cooler Venga Jolín No me lo puedo creer El Cooler este me va a destrozar Como tenga la Ultimate Skill Bueno no la tiene Pero el Special Move Si lo tiene igual Me casca esto Ah compañero Para de pegarme Oye Es verdad Joder Joder Va el Rising Rush Tío ¿No? Voy a lanzar esto de una Chavales Porque el Tapión Me está molestando mucho Y si puedo acabar Con Tapión de una Mejor que mejor ¿Vale? Y ya que tengo encima La oportunidad Pues con Cooler Poder acabar con él Pues perfecto Vale Y estoy a dos Dragon Balls Del Rising Rush Por favor que entre el Super Saiyan 3 Así le puedo lanzar el Flash Sin ningún problema No entra este Pero Igual a este Le puedo fastidiar Guay Vamos a este de una Y metemos al Buroli Vamos Que pasen al menos 3 contadores Tío Bueno Creo que no deberías aguantar Tanto tiempo A ver si puedo sacar con él El Buroli sería lo ideal Que siempre pasen los contadores Y destacar el daño Ese 30% de daño Pero bueno De todas formas Encima le hicimos Feint Le hicimos Feint encima Guay Vamos con el Special Mob Ya tenemos incluso el Rising Rush Uff Buah Tremendo One Toon Al Al Cooler Tremendo One Toon Loquete ¿Me lo va a lanzar de una? Vale no Pues como me lo va a lanzar de una Puedo meter aquí tranquilamente Al Kid Boop Y que Kid Boop muera Y ya está Voy ¿Hay Rising? No hay Rising Vale Perfecto Voy sin buffos Bueno ahora ya tengo un nivel de recuperación de cartas Que esto me viene genial Y con esto yo ya diría que 100% El Cooler Se va fuera chavales Así que Bien Gol Conseguimos ganar Y la verdad es que Buenas impresiones me llevo con Broly De momento De momento Después de haberlo probado Sin Beye Zenkai Sin equipamiento Así que digas Buah Alex Están todos en Z Plus El Awakening y tal ¿Sabes? Y Y bueno pues con el Kid Boop Simplemente hasta 2-7 estrellas Yo me he llevado una buena impresión de Broly La verdad Me he llevado una muy buena impresión de Broly No pega tampoco como la gente dice Creo que pega bastante bien A una roja A 5 Pues se debería notar ¿no? Que pega menos A una roja pega bastante bien Lo de que tenga el personaje El cover change De todo Y que encima sea combiable con carta verde y expresión Me parece Sí Me parece que es que es algo que no tiene ningún tipo de sentido O sea Entonces yo no sé en qué estaba pensando en el momento que decidió hacer esto Sinceramente No No encuentro ningún tipo de sentido Y no sé El Blast Armor constante Los niveles de recuperación de cartas Recupera bastante aquí el personaje Yo lo veo un personaje muy bueno la verdad Yo lo veo un personaje muy bueno No es momento para decir si este personaje es mejor que Bellito, Gogeta o X o A Porque acaba de salir Pero tiene muy buena pinta el personaje Y que Hay que destacar el tema del Gauch ¿Vale? Destacamos el tema del Gauch Porque el tema del Gauch del Broly Que lo voy a mirar Lo voy a chequear ahora para que no dejarme ninguna habilidad Creo que el tema del Gauch del Broly es algo que no tiene ningún tipo de sentido O sea El personaje cuando carga del Gauch Te quita el Banish al 0 O sea si te quedas en 1 contra 1 Contra Broly Siendo el último Broly te va a destrozar ¿Vale? Te va a destrozar Te quita 30 de Ki O sea que te corta el combo Aunque hayan varios personajes Te puede llegar a cortar el combo Eso 30 de Ki menos Te rompe una carta Te rompe una Dragon Ball Recupera un 15% de vida Se da el anti-cover O sea tiene cancel de cover change Y encima te cancela todos los downgrades que puedes llegar a tener Tío O sea Cojones O sea Que está Broly que No sé Está muy bien La verdad es que Broly está muy bien Muy bien A una roja está muy bien No decepciona O al menos a mí No me ha decepcionado Yo lo he probado God Así que Bueno chavales Espero que os ha gustado el vídeo Que pegáis ahí un pedazo de ahí como siempre Y nos veremos presente por aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Así que mucha suerte si seguís tirando al Broly Y espero que os salga Portaos bien Y chao chao Chau